Todos los reclamos ingresan a través de la línea 147 de la municipalidad. Nosotros hicimos unas constataciones en dos oportunidades. Instamos a la familia que cambiara la situación del animal, porque nos refirieron que lo iban a llevar al veterinario, que iban a ver el porqué, el animal estaba un poco delgado. En esa instancia era, digamos, esto, un poco delgado, un poco de descuido, pero no era extrema la situación. Le dimos un tiempo y la tercera vez que concurrimos al domicilio vuelve a ingresar al reclamo en donde el animal se veía que estaba ya en una situación extrema. Acudimos por eso con la brigada de rescate de la policía de la provincia y en esa ocasión definitivamente fuimos también con un veterinario que pudo acreditar el estado del perro y que sugirió realmente retirar el animal de ese hogar por la situación ya de riesgo que implicaba para su propia vida el estado en el que estaba. No solo a nivel físico, sino también en el lugar en el que estaba, porque prácticamente estaba olvidado en ese domicilio, en una terraza, en donde no tenía agua y comida a disposición, ningún reparo, ningún lugar ni siquiera donde acostarse. Así que, bueno, ahí es que decidimos y efectivamente retiramos el animal. ¿Qué condiciones llega a este lugar y cuál es esta evolución en estos 20 días? Bueno, el animal llega con una restricción alimenticia importante, con planos óseos muy marcados, aproximadamente una restricción, una disminución de un 50% de su peso en estado normal. Este es un animal que debería pesar aproximadamente unos 20 kilos, digamos, sano. Llega con, bueno, el manto piloso deslucido, algunas lesiones de producto, por ejemplo, las puntas de las orejas de una dermatitis que ocasionan la irritación de las moscas. Lo mismo por ahí la punta de los hicos, son dermatitis que están relacionadas básicamente con la falta de cuidado, la falta de higiene, estar en entornos que por ahí a lo mejor no son los adecuados. Y, bueno, luego de las maniobras básicas de estado sanitario, es decir, la desparasitación, vacunación, ahora, bueno, se le está dando la alimentación para restituirle su peso y probablemente a lo mejor unos 30 días ya tal vez esté ya en condiciones de ingresar al circuito de adopción.